Está claro el nombre, Los Borrachos del Sur. ¿Cuánto hace que esta banda se han empezado a juntar? Bueno, esta banda lleva 17 años en formación. Empezamos con una parrilla y un par de vinos, haciendo palmas, hasta que una banda vieja, como los vikingos, nos donó un bombo. Y de ahí empezamos, y hoy en día somos una banda con muchos instrumentos, con muchas banderas, empezamos desde muy abajo, siempre solo, todo a pulmón, sin que nadie nos diera nada, simplemente haciendo cosas. Y acá está uno de los representantes, que está uno de los comienzos, el más grande de toda la banda, el más viejito de todo, nuestro amigo Chochi. Un grupo de amigos, como él dice, borracho le dice, porque siempre estuvo muy borracho. Y bueno, y nos empezamos suma, porque esto venía, como dice, Nari, Pipa, de gente grande, y que lo inculcó esto, ese taller, ese, hace como somos, lleva el taller en el sangre, y bueno, y ahora se lo llevamos este, que es más chico, después este, después ella, y somos un montón de gente ahora que estamos haciendo murales, pintando, y... Uy, vienen, tienen el trapo, tienen la campera, han hecho murales. Esta es la primera fileta que hacemos, y la verdad que estamos agradecidos a toda la gente que ha venido, filiales, amigos, ustedes, de todos lados, y bueno, agradecidos, y contentos, porque está saliendo todo bien, y estamos todos los familiares juntos. ¿Dónde se juntan, y cómo hacen para ir a ver el matador al Kempe? Nosotros tenemos el mural ganador del Centenario, nos juntamos ahí en futuro, al frente de la plaza, tenemos el mural que ganó el concurso de mural del Centenario, que es un orgullo gigante, después hicimos el mural de Clusener, que fue Gonzalo, lo firmó personalmente también. Es una junta de esfuerzos muy grande, y la verdad que somos todos amigos, y es un orgullo pertenecer realmente a esta banda. Bueno, muchachos, gracias por la invitación. Los vamos a ver en la cancha, y si el año que viene están, estaremos acá. No, seguramente vamos a estar, desde el principio hasta el final, con talleres, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes esta noche, y para todos los que no pudieron venir, y para todos esos pibes que nos ayudan en el cielo, y los alientan siempre, cada día, que esto sea mucho más. Muchachos, muchas gracias. Yo les quiero agradecerle a la gente que ha venido de Pasión del Biazul, a darlo... Una banda, somos una familia. Esto a pesar de todos nosotros, que somos más allá de la banda de los Borches Sur, esto es una familia, una familia de relé de corazón, que no pasa de que estamos un fin de semana, porque juez de talleres estamos juntos, sino que todos los días estamos juntos, haciendo el aguante, y siempre hablando de talleres, y estamos totalmente agradecidos a todas las fileles que han venido, a las fileles de Kockin, a La Falda, a los chicos de Cultura del Biazul, a los fileles de Conciencia, y a Pasión del Biazul, que lo ha venido a brindar este movimiento, que para nosotros es muy importante, estamos eternamente agradecidos por todos ustedes, y la verdad que muchísimas gracias, en nombre de los Borches Sur, muchísimas gracias por ustedes, y aguante la T, loco, gracias. Vamos, talleres, loco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!